¿Cómo les va? Sean bienvenidos aquí a este espacio. Y la pregunta de esta semana, ¿somos lo que la publicidad dice que deberíamos ser? Esto le interesa. Quédese a Cristal Contra Concreto. La publicidad habita evidentemente en los terrenos de lo aspiracional. Pero, ¿hay una expectativa realista de poder alcanzar lo que la publicidad nos propone en términos de imagen, de estatus, de bienestar, Petrushka? Por supuesto que no. Es una trampa totalmente. Está hecha y estructurada justamente para ser inalcanzable. Y eso nos entrampa y viene de mucho más atrás, justamente desde el origen de la publicidad. El hecho de vender, el hecho de... Después de la Segunda Guerra Mundial, justamente viene esta posguerra y viene la reestructura social, después de obviamente todo este movimiento mundial violento, y nace la clase media. Y entonces justamente la clase media es aspiracional. Entonces, se vuelve el nicho de la publicidad. Y el hombre, en su gran mayoría, pues es el proveedor. Claro. Y sale a, bueno, obviamente a trabajar, a buscar el sustento. La mujer se queda en casa y justo ahí empieza como el gran nicho de venta, ¿no? Claro. Y se vuelve este foco. Pero una de las cosas que leí que me pareció interesante y quisiera tu punto de vista es que, claro, está esta publicidad de los 50, 60, colita a los 70, que va enfocada al producto, a la novedad de productos. Pero se empiezan entonces a ver los automotores. No voy a decir las marcas, pero es el mismo producto. Entonces se empieza a hablar de estilos de vida. ¿Qué sucede cuando se gravita en la publicidad del producto a venderte un paradigma de vida? Ok. Sí. Por ejemplo, en el tema de la mujer, porque ese es como el eje. O sea, esta mujer que venía un poco de ser la mujer feliz que tenía sus artículos domésticos, ¿no? O sea, ella era feliz limpiando y lavando la casa. Ajá. A lo que hablas tú de esta transición se convierte en esta mujer objeto sexual, ¿no? Claro. O sea, que justo va de la mano a que tiene que ver una mujer vendiéndote un auto, ¿no? Que no va a manejar ella. Que no va a manejar ella. Exacto. O una llanta, ¿no? Que está en el cofre. Exacto. Entonces empieza esta visión de la mujer muy pendular, ¿no? O sea, como o la madre de familia que está feliz en su casa lavando y cocinando, ¿no? Y cuidando el nicho familiar. O la mujer que te vende productos para hombres, ¿no? Claro, la mujer objeto. La mujer objeto. O sea, literalmente podríamos hablar que hay un paralelismo en la segunda ola de la publicidad moderna de este paradigma muy latinoamericano de las mujeres santas o putas. Exactamente. Tal cual. Pero... Ya que nos pongamos toscos. Ya tan rudos. Ya tan rudos. ¿Quién nos está acompañando aquí en Cristal Contra Concreto el día de hoy? Petrushka Sainz. Es egresada de la primera generación de diseñadores con perfil multidisciplinario de la Escuela de Diseño del INVAL, con especialidad en multimedia y medios digitales de la unidad de posgrado de esta misma institución. Ha sido acreedora, lo digo con muchísimo orgullo y gusto, al premio Quorum AA Diseño y Bienal de Diseño en varias ocasiones. Ha participado en dirección de arte, diseño y producción en varios festivales del calibre de Short Short Films Festival, el festival de animación Cutout Festival, y la Sierra Music Fest en España. ¡Qué delicia tenerte aquí, Petrushka! Un placer. Un gusto. ¿No? Ahora, regresemos... Al punto. Al punto, a la atascadez en la que estábamos. Ajá. Los anuncios ya nos invadieron, ¿no? La publicidad contemporánea. Lo estamos en la palma de la mano en el celular. Sí, justo ahí es otra transición. O sea, hablábamos de los medios tradicionales, que eran obviamente las revistas y la televisión. Claro. Viene toda esta era digital, que es otra transición, y ahora viene un tema mucho más agresivo, porque justamente las marcas ahora buscan a los influencers, ¿no? O sea, buscan... Siguen teniendo presencia, obviamente, en los medios tradicionales, pero ahora todo está apuntado justo al consumo de redes sociales, ¿no? Y aquí es un problema mucho mayor, ¿no? Porque justo se ha detectado, ya antes, pero ahora es exponencial, el tema de la violencia estética, ¿no? Claro. O sea, ese justamente es ahora el gran detonador, porque, bueno, si antes éramos este modelo pendular, ¿no? Ajá. O sea, como si la mujer tuviera, bueno, cierto perfil de o ser objeto social o ser madre de familia, ¿no? O sea, eras Romarga López o Ninón Sevilla. Así es, ahí se acababa. Ahí se acababa. ¿Qué estaba más tranquis? ¿No? Pero... Ahora... Pero ahora, pues justo, o sea, como hay un nivel, obviamente, por el bombardeo de la publicidad y de los medios masivos, ¿no? De cierto estándar, ¿no? Estético, que es inalcanzable, aparte para el 99% de las mujeres latinas, y hablando específico de México, se vuelve y se encuentra uno ahora, pues justo, ¿no? Con este, socialmente, las mujeres empiezan en su gran mayoría a sufrir de esta violencia estética, ¿no? Que además está en la palma de su mano en las aplicaciones en su teléfono, en que si tú mandas un correo de trabajo, te aparece una columna lateral a un lado donde te están empujando a lo que antes, cuando menos, sería llegando a casa de tu trabajo, prender el televisor o comprar una revista que tú elegías. Entonces, el factor de elección, ahorita vamos a entrar un poco también en eso, se ha reducido drástica y dramáticamente. Pero yo te quisiera hacer una pregunta. Las personas promedio que estamos siendo bombardeadas en redes sociales, en las multiplataformas, etcétera, ¿hacemos una lectura crítica de la publicidad que recibimos? A ver, es que es complejo, porque estamos en burbujas y también ahí tiene mucho que ver el algoritmo famoso también, ¿no? Entonces, cada vez parece que tenemos más acceso a información y a este bombardeo de productos, ¿no? O de publicidad, pero al mismo tiempo es un reflejo de lo que tú buscaste, ¿no? Claro. Entonces, es una trampa que al final se vuelve una microburbuja, en realidad. O sea... Mitad neurosis, mitad zona de confort, mitad aspiración, mitad consumismo. Claro, pero no me está... No te sé mis cuatro mitades. Sí, claro. Te entiendo perfecto, ¿no? Porque disruptivos. Exacto. Fue claro. Exacto. Pero entonces, ¿qué hacemos con esto que recibimos? Una persona promedio. Ahí te va. Lo que pasa es que sí tienes que salirte justo, ¿no? O sea, es como decir, poner estos límites del consumo y tener como mucha paz de quién eres. Porque justamente es una trampa bien peligrosa el justo el estar consumiendo tanto y el estar recibiendo tanto, ¿no? Entonces, en alguna manera es como decir, ok, o sea, yo no pertenezco aquí, yo no estoy buscando esto y es como un poco ir contra corriente, ¿no? O sea, como poner estos límites también de información que está recibiendo. Incluso este fenómeno adictivo de la compra en línea también resultado de la pandemia, ¿no? Y hay una batalla por el consumidor, ¿no? Donde ya, bien dices tú, los algoritmos de las aplicaciones, ya estamos como en el 1984 de Orwell, ¿no? Que escuchan tus conversaciones para sugerirte productos que deseas. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? ¿Se puede hablar de que esta intromisión en tu intimidad es una especie de violencia? Sí, claro. ¿No? Y entonces, ¿en dónde está la responsabilidad ética? ¿Dónde tendría que estar? ¿En las agencias, en los productos, en las plataformas, en el vacío legal? En el vacío legal, obviamente. Sí, lo que pasa es que es eso, es justamente, o sea, hay un gran vacío entre... ¿Qué tanto pueden saber de mí, no? O sea, no puede ser que a través de una búsqueda o a través de lo que tú estés en las aplicaciones, ¿no? O consultando. Consultando o interactuando o tus horarios, o sea, absolutamente todo está registrado, ¿no? Y en base a eso saben absolutamente toda tu información y te van a arrojar justamente esta publicidad. O sea, saben hasta qué horas estás deprimido, ¿no? Claro. O sea, saben tus curvas de comportamiento. Entonces, es muy grave, ¿no? O sea, el tema hasta dónde ha llegado esta información tuya que tú muchas veces das a aceptar, ¿no? A estas aplicaciones que tienen otra índole, pero al final lo que se está negociando son tus comportamientos, ¿no? Exacto, tu intimidad. Tu intimidad. Finalmente. Y en ese sentido también estuvo esta batalla partizana porque además fue evidenciado que hubo un lobbying por parte de Meta, por parte de Mark Zuckerberg, ¿no? Para transparentar TikTok en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Para que no hubiera captura de datos del ciudadano norteamericano por parte de un chino malvado. Exacto. Sin embargo, Grindr, por hablar, o Tinder, son aplicaciones también asiáticas, ¿no? ¿Dónde estamos dibujando como consumidores la línea ética del uso de nuestros datos? Creo que no tenemos conciencia. Hoy por hoy nos parece, en su gran mayoría, como un facilitador. O sea, justamente lo ves de, ah, ¿no? O sea, casi que lo pienso y lo tengo ahí, ¿no? Y entonces, pero justamente empiezas a tener lo que tú buscaste, pero en realidad no. O sea, te está otra vez metiendo en una caja. O sea, te está una caja de consumismo que aparentemente desearías. Y sí, por supuesto, uno de los grandes logros a buscar de la publicidad, ambos hemos trabajado en agencias, es lograr la alienación del consumidor para que compre un producto que no necesita, ¿no? Es que justamente es otra trampa. Lo que pasa es que, por ejemplo, el 90% de las compras que todos hacemos es en reacción a una emoción. Eso se discute poco. Entonces... Y yo así de... Tráiganme el teléfono. Sí, entonces es un juego mucho más, o sea, va mucho más atrás. Mucho más inconsciente y perverso. Es mucho más perverso, claro. Claro. Entonces viene a través de... La publicidad y las marcas saben perfecto, ¿no? Que nosotros consumimos eso en base a emociones. Y esas emociones están hechas justamente desde nuestros primeros años, ¿no? Claro. Hoy por hoy, o sea, tu constitución adulta está hecha por lo que viviste en tus primeros siete años, ¿no? Claro. Y entonces... ¡Ay! No, por eso es tan complejo. O sea, por eso es tan complejo poder avanzar porque viene desde una infancia. O sea, los cambios se verán a futuro, a futuro, un poquito lejano. Pero a lo que voy es que justo tiene que ver con... Tocan estas fibras muy primitivas, ¿no? De emoción profunda. De emoción profunda. De tu entorno y franquilla. Y de carencias profundas. Claro. Y de estos pequeños estímulos o premios o cosas que finalmente, pero siempre van a saciar en un muy corto tiempo, ¿no? Claro. Y entonces llegamos otra vez al fenómeno de los influencers ahora como facilitadores de estas campañas subliminales. Pero que además son personas que se hicieron famosas por razones varias, por casos como la señora de Regil, como Luisito Comunica, donde además luego encontramos estos huecos éticos de conducta. Y ya mientras tanto tienen millones de seguidores que están tratando de emular no sus personas, sino sus estilos de vida y sus hábitos de compra. Pero tenemos una pregunta para la gente. Mira, este programa no es de respuestas, es de preguntas. Perfecto. Y me gustaría preguntarte y preguntarle a nuestra audiencia, ¿cuáles son las repercusiones de la publicidad en nuestro actual imaginario social? Petrushka Sáenz nos traerá sus opiniones al respecto al regreso de Cristal Contra Concreto. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? 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 Seguimos aquí en Cristal Contra Concreto con Petrushka Sáenz, la maestra Petrushka Sáenz, directora de arte y editorial. Y estamos hablando de cómo impacta el imaginario social actualmente, la publicidad. Y me estabas hablando de este caso, de esta chica que demanda Tinder por la devolución de su información. Sí. Justamente con este prueba y error de las aplicaciones. Una de las, obviamente, aplicaciones unicornio y como más exitosa fue Tinder. Y una de las usuarias un día decide, voy a cerrar mi cuenta y voy a exigir que me devuelvan la información obtenida, obviamente, de mi interacción con la aplicación, ¿no? Empieza, ya sabes, de estos personajes, ¿no? Exacto. A intenciar, a intenciar. Este, Greta Tumbersosos. Exacto, exacto. Y lo logra, ¿no? Ok. O sea, le recibe ella, ¿no? Así, aquí está tu PDF con toda la información tuya, la imprime y eran bloques. Bloques de información. Qué error. Y lo que venía ahí era aún más asustador, ¿no? Claro. Que justo eran estas conductas, ¿no? Sí. Y desde justo lo que hablábamos de la violencia estética hasta un perfil psicológico, hasta un perfil de depresión. O sea, sabían tus picos de conducta, las horas. Sabían a qué día te ibas a conectar, ¿no? Para buscar, ¿no? Y entonces te lanzaban. Un confort. Claro. Claro. Y entonces, también fisiológicamente, te rankeaban. Y es claro que te decían, bueno, tú entras en este estándar, ¿no? Estético, y entonces te vamos a poner a estos que, o sea, es una pasión. Que no vas a llegar nunca. Claro. Claro. Y entonces vas a estar deprimida, y entonces vas a consumir más. Es todo un círculo. Y se... Se debate mucho. Salud. Salud. Díjole, chupando que es gerudo, porque Jesús bendito. Bueno, se está debatiendo mucho, por supuesto, también ahorita, la polarización de los sexos a partir de los movimientos sociales, ¿no? Pero se soslalla justamente esta guerra de los sexos que está también empujando la publicidad en las plataformas, ¿no? De entrada, además de este análisis de tus propias conductas, al suponer que hay sectores de consumo para hombres y para mujeres, pensando que ya sabes, tecnología, automotores, deportes, son para hombres, cuando hay muchísimas mujeres que lo consumen, y sectores para mujeres, hogar, alimentación, esta cosa de viven del cuidado, moda y cosmética. ¿Tipificar al consumidor aprovechándose esta información es generar polarización social y de género? Sí, claro, ¿no? Sí. Sí, totalmente. O sea, es que la información es poder, ¿no? Claro. Y entonces ahí las tenemos de perder sí o sí, ¿no? Porque al final nosotros estamos, o sea, como usuarios, estamos llenando vacíos, ¿no? Y es como justamente en bandeja de plata, este, somos totalmente manipulables. En la época de William Randolph Hearst, se decía que, ya sabes, que los medios eran el quinto poder. ¿La publicidad es un sexto poder? Ahora sí. Porque justo está enmascarada en un igual, ¿no? O sea, que podría ser un influencer, ¿no? O sea, como, ya no es esta chica, ¿no? Este, argentina, fría. Rubia, perfecta, 90-60-90. Impresionante y que es aplaudible la belleza. O sea, eso nunca ha sido un tema, ¿no? Exacto, el tema no es la valoración de un ser humano. El asunto es la imposición. La imposición, exacto. Y entonces han dejado un poquito de lado esta visión y se dieron cuenta, ¿no? De que mejor le hablo, ¿no? O le digo a aquel que está y que lo vea a la mano. Que es tu igual. Que vive a tres calles de ti o vive en la colonia de al lado o vive en la colonia que tú vas a comer. Y ese es al que tú te vas a espejear, ¿no? Exacto. A quien está recibiendo un dinero por mostrar conductas que aparentemente le son deseables. Y que son alcanzables para mí, ¿no? Exacto, porque es alguien que salió de mi colonia. Por ejemplo, estos influencers que mandaron a Catar, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien de su estrato tradicional, un mexicano tradicional de su estrato socioeducativo, ya no hablemos socioeconómico, pues no se va a pagar el avión a Catar. Obviamente no. No. Ajá. No, se le paga el corona. Así es. Aquí yo quemando marcas. Pero así es. Ahora ese es el juego, ¿no? Claro. Ahora, también hay una normalización de violencias en la publicidad. Y vamos ahorita a retomar el tema que es muy central. Siempre es la cosificación de la mujer utilizada justamente como anzuelo, gancho y objeto colateral de consumo. Pero hay una cosa que se habla poco, que es la agresión y alineación a varones. El rechazo a los cuerpos no normativos en varones, la pancita, el vello. O sea, tú te puedes echar tus tres sixes de la cerveza que te están vendiendo en la playa y no vas a tener ni un vello y vas a tener un abdomen de lavadero. Y sobre todo en el caso de los varones latinoamericanos, nunca lograrán el nivel de proveeduría que la publicidad les propone. ¿Cómo ves la incidencia de esta publicidad no ética en los varones? Fíjate que también hay una tendencia, obviamente, y que yo aplaudo, pero obviamente hacia la mujer. Porque históricamente ya es justo y necesario. Pero justamente se ha dejado de ver a los hombres. Y eso desde un punto muy neutral. Y volvemos a lo mismo. O sea, porque, y sobre todo en México, que es como una juxtaposición de todo. O sea, desde culturalmente estamos hechos así, uno sobre otro. Y la cultura es una sobre otra. Y entonces, en esta variedad de nichos, justamente tú estás hablando como de un sector, ¿no? Pero hay muchos más atrás, si me explico, que son mayoría. Como unas matrioshas, ¿no? De sectores. Y entonces este, que claro, que sí está en una postura donde antes era el proveedor y era este que no importaba los pesos y los kilos y la, 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 porque era el proveedor, ¿no? Claro. Pero ahora, bueno, la mayoría de las mujeres, o sea, tienen independencia económica y evidentemente hay una exigencia también, ¿no? De, ah, bueno, si tú me exiges que yo esté en talla tal, ¿no? Y que cumpla toda esta serie de requisitos. Un hombre que resuelva. Claro. ¿No? No. Sano. Sano y que tienes que ir a terapia y tienes que, ¿sabes? O sea, empieza a ser como más exigencia, ¿no? Exacto. Pero lo que voy a decir es que este hombre que está como a la par podría negociarlo y podría tener el alcance de acomodarlo. Bueno, mi preocupación o el tema es que, ¿qué pasa con toda esta segmentación? O sea, toda esta parte que viene hacia abajo donde no hay acceso a herramientas para poder entender y poder... Y poder entenderse. Claro, entenderse y poder crecer y poder estar como justo con una brújula, ¿no? Claro. Y además entender, pues, que incluso algunas marcas que empiezan a proponer desde su desconocimiento o falta de ética, uno no sabe. Yo quiero más por ahí. Yo me quiero más. Por ejemplo, ridiculizar a los varones que empiezan a tomar el rol doméstico, ¿no? Porque entonces llega la esposa y les enseña cómo sí se usa bien la lavadora, ¿no? Ellos sí colaboran, pero inútiles, ¿no? Y por otro lado está la nueva... Encontré un artículo del Instituto Andaluz de la Mujer de 2011 sobre las nuevas y más sutiles y más ponzoñosas maneras de cosificar a la mujer, donde es matices menos obvios que esta publicidad de los 80, 70, 80, que tiene que ver con los encuadres, con el uso de cámara. Claro. Donde siempre está sumisa desde el uso de la imagen. ¿Cómo ves tú el cómo se ha complejizado cosificar a la mujer en la publicidad? Fíjate que se hizo como justo tan, tan, tan parte de nuestra idiosincrasia que lo preocupante es que yo creo que la gran mayoría no se da cuenta, ¿no? O sea, no ves, ¿no? Justamente todos estos detalles de esta evolución o esta transformación y entonces empieza a ser como un... No le prestas esa atención a esa parte, creo que en su gran mayoría. Presenta en una campaña, en este artículo del Instituto Andaluz de la Mujer, una campaña de Gaultier, que es la mujer como objeto de arte. Las fotos son hermosas, espectaculares, pero siempre es esta mujer cerulea como porcela frágil, sostenida por hombres preciosos que todas sostienen y todos la admiran, pero sigue siendo este objeto frágil, pasivo, ¿no? Y esto pensando que las marcas de lujo tendrían la posibilidad justamente de no tener el discurso de la marca doméstica de alimentos, de electrodomésticos, etcétera. ¿Hay una iniciativa de reglamentar la ética en la publicidad? Sí, pero eso solo son recomendaciones, no llega a más. ¿Por qué? Pues porque a nadie le conviene, hay de ese mundo. La pregunta más babosa de la historia, ¿por qué? Porque a quien tiene dinero no le conviene, claro. No va a pasar, o sea, son recomendaciones, ¿no? No puede ser, ¿no? Que estés afectando la estructura social a ese punto. Claro. Y solo haya recomendaciones de, oye, yo te sugiero que modifiques, ¿no? Y sigue siendo entonces esta élite, el capital, que sigue intacta de la ley. Claro. ¿No? ¿Cómo hago yo, yo, Pedro Comini, para tener un mejor consumo, un consumo más sano de campañas de publicidad, más allá de restringir qué veo? Más allá de reducir mis horarios, como sería con un niño. Es que yo justo hice esta práctica, porque en algún momento, o sea, entre pandemia, no pandemia, con su excesivo de redes sociales, este, y también, obviamente, pues yo me dedico a esto. Y entonces, cuando ves, ya estás en medio de toda esta locura, ¿no? Como abogado del diablo también, un poco, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que la única manera sana es sí poniendo distancia. Tal cual. Sí. O sea, porque por todos los frentes, de verdad, o sea, por todos los frentes, o sea, hasta los frentes más intelectuales. Sí. O sea, por donde lo veas, o sea, al final tú estás, y tampoco es paranoia, pero vaya, al final estás entregando información, ¿no? Claro. Que al final te va, a mí lo que me molesta, o sea, es que justamente me siento, o sea, donde, te digo, este famoso algoritmo me prepara por todos lados. Cercada. Sí, claro, ¿no? O sea, hasta cuando me quiero salir, ¡ah, tenemos este! El personaje que no querés ver. Te subes al Uber y la pantalla en el asiento de atrás. No, no, no. O sea, es impreso, no, el otro día, perdón, nada que ver, pero sí, o sea, justo Uber, la, 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 me sube así de Petrushka, ¿no? Pero ya, pues le apareció el nombre, ¿no? Sí, otra vez vas a este, X lugar, y yo, ¿cómo que pasó? ¿no? Y me dices, sí, es que yo pasé por ti hace no sé qué, y me acordé, y entonces te he visto cuando, entonces ya sé qué tal hora. Y te estoy protegiendo. Entonces, al final, digo, sí, es, bueno, esto es como humano, aplicación, pero sucede un poco eso, ¿no? Un desconocido tiene tu información, de tus hábitos de desplazamiento y dónde vives. Entonces es como así de tin, tin, tin. Pero no, a lo que voy es que, contestando tu pregunta, sí es como poner una, pues sí, una especie de horarios, ¿no? O sea, hay una especie de contenidos, hay una especie de saber con qué me estoy enganchando, ¿no? O sea, porque puedes pasar, o sea, cuando ves ya pasó una hora y tú estás viendo Reels, ¿no? Exacto, es porque... Swipeas y swipeas, ¿no? Es impresionante, ¿no? Por eso creo que la publicidad finalmente nos construye modelos de vida que en teoría deberíamos de desear, pero creo, para nuestra audiencia, que no debemos olvidar que la elección final es nuestra, la moderación, como en el consumo de cualquier cosa, es nuestra. Gracias, maestra Petrushka Sainz, por acompañarnos aquí en Cristal Contra Concreto, para abrirnos en la cabeza, abrirnos más preguntas, soy Pedro Komenik, y sí, les tendremos más preguntas que les inquieten la próxima semana aquí en Cristal Contra Concreto. Si ustedes quieren paz, no vean este programa, ¿por qué no? Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Es que es un cerco. Pero ahí te va, o sea, el otro tema es la inteligencia artificial. No, no. No, no. Está ya. No, no.